Música Hola, buenas tardes, muchas gracias por dar aplauso a ellos Pero sí me gustaría dar las gracias a la aventura de Fortaleza y Cinemon o Camino Pues yo estaba trabajando en una función de las vacías Y los dos responsables de esta obra Y me dijeron que me apuntara al casting, a las últimas fases Que podría aportar Señores, señoras, gracias por el parque de la zona de la alta la radio En primer lugar, pues yo empecé de una forma como mi mero resuelvo final Yo empecé pues entrando a Chico Contimacia en Madrid Y de tener la empresa Lempis Madrid Me dijeron Roberto, ahí artícula, que gracias mucho Y espero que te va a llegar a la masa Buena recompensa a cinco años de esfuerzo a mi dedicación actoral Y además se reconoció, la academia reconoció el valor añadido en cuanto a la calidad Que aportan en el mundo del arte y en concreto en el mundo del cine Las personas con discapacidad Por eso fue una noche muy feliz Y son un parámetro de los que querían llevar los proyectos especiales Y hay cualquier ordenador Pero, por eso, si lo hayan preparado Porque es un parámetro de España Y o gustaría nosotros que se crease el parámetro de ahora O gustaría que... Aplausos Y bueno, pues, terminando la ordenación Ya me han preguntado ¿Con qué mensaje debe...? Yo soy de discapacidad Como mi mero amigo, su vida es decir Es divertida Es también un poquito de intriga también Porque es la parte que hago yo el papel Y muchos de mis compañeros también Y espero que disfrutéis otra vez Porque más nos conocéis por esto Que tenéis que disfrutarla al máximo Y además ha sido tres veces a lo que ha dado por el coro Goya La mejor película, la mejor música Y la mejor actitud de su vida Es verdad Somos Jesús Vidal y Roberto Sánchez Chinchilla Y queremos dar un saludo A los espectadores de Welling Televisión Soy Roberto Sánchez Chinchilla Y mi compañero Jesús Vidal Y os mandamos un saludo A Unir TV Televisión A los vecinos de Málaga Y por su herida Y por su herida Yo soy Vidal y el saludo Con su herida Y por su herida Y el saludo Llegué Y el saludo Y el saludo